Nos tocó ser sede de este tercer congreso del Foro Argentino de Facultades de Medicina Públicas y en realidad la construcción de este congreso es una construcción colectiva entre todas las facultades de medicina que elaboramos el programa, que nos ponemos de acuerdo, que invitamos a las autoridades. Pero sí, hoy nos tocó ser sede, un trabajo complejo pero una alegría muy grande porque la verdad es que poder reunir a todas las personas que estamos involucradas en el área de salud de una manera o de otra para debatir estos temas importantes es realmente una situación para remarcar. Las 13 Facultades de Medicina Públicas de la República Argentina, distintas universidades del país, distribuidos en todo el territorio con sus facultades de medicina. No las nombro porque tal vez me olvide de alguna, pero somos 13 Facultades de Medicina Públicas. Es el tercer encuentro del Foro de Facultades Públicas de Medicina que nuclea todas las facultades públicas del país que son responsables de formar el 85% de los médicos de este país y que es un espacio que desde el Ministerio de Salud por indicación del Ministro Mansur, venimos acompañándolo porque vemos en una enorme posibilidad de sinergia, esta posibilidad entre los que necesitamos a los colegas y los formadores, el hecho de poder trabajar juntos. En este encuentro puntual que la temática en realidad tiene que ver con la investigación de las facultades, aprovechamos para contar este programa de ciber salud que la Presidenta anunció hace aproximadamente 3 semanas o mes y que consiste en aprovechar todas las infraestructuras que el Ministerio de Planificación de Julio De Vido vino trabajando en Argentina Conectada, Conectar Igualdad, el tendido de fibras ópticas, los núcleos de acceso a conocimiento, el satélite puesto para dar... Todo esto posee estar conectado y cómo hacer para que esa conectividad en salud nos sirva para estar más cerca. Se van a equipar en más de 2.000 puntos del país entre cerca de 200 salas de videoconferencia, de comunicación a distancia, entre los hospitales de mayor complejidad, nacionales, hospitales universitarios, hospitales de complejidad de las jurisdicciones, centros de salud, pero también, y hoy vamos a arreglar con los decanos de las facultades de medicina para que todas las facultades de medicina del país integren esta red, de tal manera que ellos tengan esa herramienta para poder capacitar a los servicios, a los residentes, a los médicos, en los hospitales desde la facultad, una oportunidad inmensa que se nos está abriendo. La provincia de Santa Fe, desde el punto de vista académico, tiene dos universidades que son de las universidades más importantes que tiene este país, y por ende dos facultades de medicina más que emblemática, y de hecho la presidencia del foro de facultades de medicina en este periodo la tiene la facultad de medicina de Rosario. Son facultades con una trayectoria enorme, imagínense la potencialidad que tiene que algunos de los docentes de estas facultades, al igual que de cualquier otra facultad, puedan estar formando parte de un plantel docente, independientemente de qué jurisdicción estén, para poder formar el recurso humano que esté en un centro de salud, en un lugar alejado, periférico, una oportunidad inmensa. Y Santa Fe tiene una enorme fortaleza en este sentido. Gracias. 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 Gracias.